Creo que las fechas no fueron las idóneas porque estábamos en Semana de Pascua, estaban todavía de vacaciones la gente, estaba creo que la Semana de la Moto también, entonces se cruzaron esas fechas y no tuvimos la participación que hubiéramos querido tener, pero estamos haciendo ya el enroque con la Secretaría de Economía y con el presidente municipal, con el Químico Benítez, para hacer más convocatorias, venir más al puerto por lo mismo, para generar un poquito de ese impacto en los jóvenes y también en los empresarios. De jóvenes estamos hablando de 230, 240 aquí en Mazatlán, que es un número muy bajo, hubiéramos querido tener arriba de 500 jóvenes. Culiacán como capital es obviamente muy fuerte en este tema, pero Guasave es el que sigue en segundo lugar, entonces es importante que Guasave está en números por encima de Mazatlán. Culiacán tiene aproximadamente 3.500 empresas, Guasave tiene alrededor de 2.000 y pico y Mazatlán apenas pasan los 1.000. ¿Cuál es el número de las empresas que se han convertido en el mercado?